saludos y bienvenidos un día más a los días con ángeles fafos ya nos has castigado a marcos pérez y a mí dice que gafita fuera con el calor que hace y con las caritas que tenemos porque aunque batucada fe acaba de comenzar yo sé que marco ya lleva alguna que otra noche sin dormir preparándose ensayando y disfrutando todo lo que vamos a vivir entre hoy y mañana aquí en los llanos dar y dané bueno día de alegría del día de emoción marco si la verdad que hoy es un día bonito estamos comenzando el festival aquí en la plaza de españa con talleres educativos de integración social tenemos muchos colegios de este año que están participando también asociaciones de discapacidad eso a mí me alegra mucho que soy el organizador del festival y el responsable de todo de todo esto y me alegra ver que hay muchos niños que hay muchos colegios que se suman a este evento y asociaciones de discapacidad y la verdad que es una alegría como me comentaba antes noche sin dormir claro que las hay pero no hay problema todo se recompensa después conviendo un buen trabajo bueno hemos disfrutado siempre desde las batucadas pero quizá en los carnavales de los llanos de heredales pero siempre aquí lo hacemos de una manera diferente porque no sólo tenemos algunas de la isla sino también esas que vienen prácticamente de todos canarias porque creo que exceptuando fuerteventura tenemos a todas las islas aquí si la verdad que si este año fuerteventura no puede participar en el festival pero bueno unimos las otras seis islas de aquí de canarias aparte también tenemos un maestro venido de salvador de bahía que si hay recién de percusión y está conocido a nivel mundial increíble ahora mismo el que dirige todas las batucadas de carlinhos brown que es un lujo tenerlo por segundo año consecutivo en el festival y nada esto la gente dice que esto no es carnaval no cara claro que no es carnaval esto es una concentración un festival de batucada un festival de percusión no sólo hay ruido no sólo batucadas y capoeira y comparsas hay grupos de baile hay cantantes hay muchísimas cosas yo creo que es un fin de semana para todos los gustos me vas a permitir darle un saludito a esas batucadas de fuerteventura que no pudieron estar aquí espero que el año que viene no falte ninguna de las islas y es que nosotros queremos que el próximo año haya una séptima edición ya que estamos este año en la sexta nosotros vamos a vivir un poquito con los grupos aquí con estos niños que han venido vamos a dejar algunas imágenes un pequeño vídeo de lo que hacen en la mañana pero esta tarde va a haber duelo y yo a los duelos nos falta si la verdad esta tarde tenemos un duelo de dos batucadas una que de gran canaria de caír caribe creando escuelas y otra de gran canarias también esta vez se presentan dos de gran canaria que se llama zamba da hilda yo creo que tienen un buen nivel las dos batucadas nosotros llamamos un duelo pero todo de buen rollo no nos asustemos con duelo a la gente piensa que son follones y cosas pero no todos de buen rollo aquí en el tema de las batucadas todo el mundo nos llevamos bien todos somos una gran familia nos ayudamos si se nos rompe un parque un instrumento yo te lo presto para que toque y todos somos una gran familia bueno con esa gran familia de las batucadas con las imágenes de estos niños de estos colegios de aquí del municipio de los llanos que creo que son todos del municipio lo llano si no me equivoco marco nos vamos a quedar eso sí esto no ha hecho sino comenzar mañana más prometo estar y ustedes por dios no se me muevan del sofá eso sí si el año que viene se vienen aquí lo pasan bien con nosotros después pueden sentarse a verlo en el sofá siempre está muy bien no claro que sí muchas gracias a ustedes por siempre estar aquí y nada invitarles a todo el mundo que venga el fin de semana a pasar un fin de semana de música y alegría en los llanos de aridanes bueno pues continuamos nosotros con esas pequeñas imágenes que hemos grabado de esos niños disfrutando y de lleno a ese duelo y Y después de esta mañana que hemos vivido de Batucadafer, volvemos en la tarde, lo dijimos, con ese duelo de Batucadas. Aquí tengo a una de las Batucadas participantes en este duelo. De duelo vamos a ir y todos salen corriendo. Pero, ¿qué duelo vais a hacer vosotros si todos corren? A mí. A ti te pregunto. ¿A tocar? A tocar. Con ese acento tú eres de Gran Canaria, ¿no? Canarión. Canarión total. Toda. ¿De qué zona de Gran Canaria soy? Del Loma Polinario. ¿Y cómo se llama esta Batucada? Batucada Caribe creando escuelas. Batucada Caribe, mirar mientras, refresca la garganta porque dice a mí hablar con estas señoras, me pone muy nervioso, pero es que se ríen ustedes. Nada, nada, nada. Emocionado de estar aquí, la verdad. ¿Contento? Sí, muy contento de que nos hayan invitado a venir a este encuentro de Batucada. ¿Preparados para ese duelo? Hombre, muy preparado. ¿Vais a ir a muerte? A muerte. Lo importante es venir, participar y irnos contentos de aquí, a disfrutarlo, a muerte. Bueno, ellos van a disfrutarlo, nosotros lo vamos a disfrutar con ellos. La otra Batucada está en otra de estas calles, ¿cómo se llama el contrincante? Eh, Zamba de Isla y la otra Batucada, la verdad que no la hemos visto. Bueno, pero lo que nosotros estamos en Zamba de Isla, como nosotros. Bueno, pues ellos van a hacer ese duelo, nosotros vamos a estar muy pendientes. Yo lo voy a dejar porque si me sigo acercando, creo que los voy a sacar de la isla. Y claro, yo no me quiero llorar a estos chicos, pero vamos a ver por qué vais corriendo, pero así para atrás, para atrás, para atrás. Se acaba la isla, es que mira que no es muy grande. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llaman? Nervioso. ¿Nervioso por qué? Porque el duelo, así como que les pone un poco nervioso, les pongo nervioso yo. ¿No lo cosas? Bueno, aprovecha y saluda a tu gente en Gran Canaria, que nos ven a través de Mírame Televisión. Hola. Pero le va a decir a mamá nada más que hola. Está ahí mi madre. Ah, que tu madre está aquí, ¿dónde está tu madre? Por ahí. Ahí está ahí. Mira la rubia, cómo sale corriendo. Dile, mamá no corra. Y el padre por aquí. Está ahí. Mira, pero el padre, vamos a buscar un padre, vamos a buscar un padre, pero vamos a esconder lo que tiene el padre, porque claro, después esto es horario infantil y no podemos. Muy buenas. Hola, buenas tardes. De Gran Canaria con los niños. Sí, sí, a acompañar a mi hijo, claro, que es el participante de la Batucada y viene a acompañarlo y a disfrutar de esto. A disfrutar de La Palma, que no había estado. ¿No habías estado nunca en La Palma? No, nunca, 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 pero me ha gustado mucho y volveré, seguramente. Bueno, ya sabes que tenemos fichado, que como no vuelvas te vamos a estar llamando desde esta televisión para que regreses aquí. Estupendo, muchas gracias. Gracias a ustedes y a disfrutarlo. Gracias, vamos a ver. Bueno, vamos a ver, dicen ellos, vamos a ver, vamos a hacerlo nosotros. Ustedes no se muevan del sofá, que esto comienza, pero ya. Bueno, tengo que decir que Zamba está Batucada Caribe, creando escuelas que ya me estoy equivocando, yo, está en la calle, ellos, son sus rivales. Me mira con una cara de no le voy a decir nada a esa señora. Pero usted me va a decir algo, ¿no? Sí, que vinimos, es la primera vez que vinimos y nos está gustando Vila y deseando empezar a tocar. Bueno, le está gustando Vila, deseando empezar a tocar. El sonido de Caribe está por abajo. ¿Cómo os llamáis vosotros? Zamba da ilia. Zamba da ilia. ¿Venís de Las Palmas también? De Las Palmas de Gran Canaria. ¿De la misma capital o de otra zona? No, no, de Las Palmas. De la misma capital, mira la señora. ¡Tel, de Tel, de Tel! ¡Uy, que la van a matar! ¡Tel, de Tel, de Tel! ¡Tel, de Tel, de se me puso nerviosa la señora! Que nada, que ver tiene una cosa con la otra, eso sí, todo está en Gran Canaria. No, de Tel, de Tel, somos todos de Tel. Bueno, habéis venido la primera vez, no sé cómo está, pues siendo todo para ustedes. Y me dicen que lo están pasando genial, los chicos se me van. Cuanto más corran, corro, ya traje tenis, ¿eh? Me traje tenis para correr. No, genial, genial. Todo muy bien, la organización y es la primera vez que venimos. Bueno. Con ganas de tocar y ya de empezar esta nueva aventura. Bueno, ya está la sexta edición que digan es esta Isla de La Palma. Yo no sé si encuentro así ahí en Gran Canaria, o si venir aquí y ver que una isla quizás no tan grande como Gran Canaria, con tanto carnaval como Gran Canaria, porque tenemos un carnaval diferente, eso sí, un poco más pequeño, pues impresiona que hayan eventos de esta característica. Impresiona y además llama la atención que una isla llamadamente pequeña, digo, tenga esta movida con batucada y eso de este tipo de encuentro, ¿verdad? Bueno, la verdad. La verdad que sí, porque en Gran Canaria hemos tenido, pero pocas, la verdad, pocos encuentros. Y nos llama la atención y bueno, y orgulloso de poder participar también. Bueno, que sepa que en Gran Canaria nos están viendo y que todos pueden venir a participar de esta, y que si vosotros creáis una allá, pues seguro que la gente, la batucadas de esta isla, van a ir orgullosamente a disfrutar con ustedes allí. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, lo esperaremos con mucho gusto también, ¿no? Bueno, esto va de duelo, el sonido se oye desde aquí, vosotros ya estáis preparados un poco de nervios. Con ganas y ya de empezar el desafío. ¿Venimos preparados? Sí, por supuesto, a tope, a tope. ¿Por qué a mí me dijeron abajo que iban a muerte? Sí, no, no, a tope, así, a tope, a tope de power, como dicen los pibes. Bueno, a tope de power, a ver si no me tropiezo con ningún tambor, porque claro, los pibes están por aquí, andan su rato corriendo. Me hacéis dando la vuelta, ¿eh? Yo soy una señora un poco mayor, me hacéis corren, mirad, me vino con unos tenis para ver si os pillo. Hablo mucho, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamas? Leo. Leo, pero estás contento de estar aquí, Leo. Sí. ¿Dejaste a mamá en las palmas o está aquí contigo? No, está aquí, la de la bandera. Ah, la de la bandera, mamá. Sí. Mira, te está viendo salir en la tele, pero dejaste a alguna familia y algún amiguito seguro que sí, ¿no? Sí. Pues salúdalos, que estamos en la tele, que no todos los días. Diles hola. ¿Preparado para ese duelo? Sí. Bueno, pues voy a dejar para que no os pongáis tan nerviosos y os voy a seguir por el camino a ver cómo suena, estaba tocada, ¿vale? Vale. Yo los dejo, porque los estoy poniendo más nerviosos de lo que están y eso las cosas son así. Por cierto, paso por aquí, por el lado de la mamá de la bandera. Enhorabuena, señora. Muchas gracias. Bueno, esto no tiene remedio. Y ahí tenemos a esa batucada Ilía que viene ya llegando al centro de esta plaza y aquí a la batucada Caribe creando escuelas. Esto va a comenzar. El duelo está a punto. El duelo está a punto. pues ya habéis visto este duelo entre batucadas al final han quedado entre hermanos y es que los dos vienen desde la misma isla hasta esta isla de la palma ellos ahora a disfrutar de este evento nosotros seguimos con ellos bueno ya yo lo dije la diversión comenzaba nosotros la vamos a disfrutar con ellos nos quedamos por aquí con este poquito de capoeira con se ven su y melián vamos a disfrutar la noche no lo vais a poder ver porque el próximo año os quiero todos aquí vais a quedar os sentaditos en el sofá porque esto continúa porque mañana tenemos esa gran tamboradas ensayo de la mañana se pasa calle por la tarde y mucho más artista sobre ese escenario o sea que no se muevan a nosotros nos toca disfrutar y ya mismo estamos con la gran temporada bueno a tu cada vez sigue aquí en la isla de la palma y lo hace con ya ir recente le tengo a mi lado estoy encantada de pasar esta mañana con él y todo lo que nos queda de tarde un ensayo maravilloso que hemos vivido aquí en esta plaza y yo sé que él me mira porque prometo hablarte más despacio y es que para la gente que está en casa deprisa deprisa para ti va a ser hoy despacio ya ir bueno quiero que me digas como te sientes por volver aquí a la palma volver a batucada feste para mí es siempre una ilusión una 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 recarregada de nuevas baterías y para transmitir positividad que las personas puedan disfrutar valorizar más la cultura percusiva que ese festival possa crecer cada vez más yo fico y siempre encantado muy encantado cuando yo llego aquí y el ensayo de hoy promete que la tamborada más tarde va a ser muy bueno bueno yo sé que tú siempre trabajas con gente joven a la cual a través de la música le ayudas que te ha parecido a la gente joven que está hoy aquí en esta plaza y las que bueno ha estado preparando toda la mañana en comparação al que yo faço en candeal los niños las niñas pequenas aquí son muy buenos de un chico pequeñino que toca flipando todo muy muy bien yo veo que tiene un futuro muy muy bueno en la música que la música es una ferramenta que prepara a la persona para el mundo en todo que está haciendo música ahora no ser músico pero la música transforma mucho la persona yo creo muy nisso para que te conozcan un poquito más porque yo estoy segura que muchos sí pero otros dirán quién es jair quién es jair 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 rezende es un brasileño baiano soltero pauletano que mora creció y vive en candeal candeal un bairro de carlinhos brown donde yo tuve toda la influencia musical donde aprendí aprendo cada vez más y es una persona simples que me gusta transmitir cosas boas yo creo que soy eso bueno eres una persona que transmite felicidad alegría tranquilidad y un poco explosión también con ese ritmo que has metido aquí en esta plaza yo tengo que decir que hay muchos que no han venido este año al batucadafez nos vamos a enfadar un poco pero yo quiero que seas tú que les invite no sólo a seguir viendo el programa sino a venir el próximo año con certeza a vosotros que todos nos oyendo ahora da tempo venham para acá para la praça venham cultivando cada festa y aquellos por acaso no tengo tiempo está con ocupación ano que ven tenta me va tocar da feste muy bueno pero vosotros aquí más tarde en la tamborada por favor vengan vengan todos bueno le vamos a dejar con algunas de las imágenes con algunos de los mejores momentos de ese ensayo porque después viene la tamborada yo no me la voy a perder sin todos no olviden más tarde tamborada justo ahora porque no está llevadas gracias a ustedes lo dejó ahí con ese ensayo no se me muevan eso sí ya lo advertí sonido de la tele un poquito bajo que esto va a sonar muy fuerte sí no 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 ¡Gracias! 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 Seguimos en este batucado, lo vamos a hacer con ese pasacalles. Mientras ellos se preparan creo que mi compañero Jorge Pinó está por aquí. Lo tengo un poco perdido no sé si huye un poco del ruido o oye un poco de nosotros, pero lo que está claro que está con el invitado y yo les voy a pasar con él mientras nos colocamos nosotros y arrancamos gracias a él y nosotros les voy a confesar una cosa nos hemos tenido que apartar un poquito de esta batucada fe hoy porque no por nada pero que yo no podía estar quito para una entrevista era un problema lo que es la gente joven pues somos así nos acompaña un amigo armando acosta concejal de juventud y educación del ayuntamiento de los llanos así es armando cómo se te ocurre liar una cosa como ésta a mí no se me ocurre yo simplemente pongo los medios poner los medios si yo pongo los tambores sexta edición del batucada fe es un éxito más evidentemente si ya no lo nos ha ido enseñando y ahora volveremos con ella otra vez al final de esta entrevista pero vamos a ver cómo se o sea yo sé que la idea evidentemente es de vada catún y demás que fue la organización organizadora el ayuntamiento colabora pero tiene que ser muy complicado podría elaborar un evento de este tipo con la cantidad de gente que arrastra si la verdad que este evento no es un evento sencillo es un evento que requiere de mucha atención de mucha coordinación interviene muchísimos factores sobre todo a nivel de seguridad existe un plan de seguridad que lo tiene todo bajo control para que cualquier cosa que pueda pasar pues solventarlo sobre la marcha son muchas personas a la vez en el municipio y creo que es importante que estemos todos coordinados no solamente a nivel de seguridad sino también pues intervienen muchos factores como puede ser prensa puede ser colectivo etcétera y nada aquí estamos desde el ayuntamiento pues para ayudar en lo que sea en lo que esté en nuestras manos a mí hay una cosa que me sorprende porque claro eventos no como la batucada sino cualquier tipo de evento donde donde esté juventud o fiesta da igual dice mucho que se repita y esta es la sexta edición es decir la fortaleza que tiene el evento y cada año creciendo más dice mucho en la parte de esa tela se le apuntamos al ayuntamiento a ti a marco yo pienso que los eventos que son buenos por una medalla no pasa nada yo no soy de medallas pero sí es verdad que los eventos que funcionan yo creo que es importante mantenerlos y mejorarlo es cierto que yo desde que comenzamos la legislatura pues hemos estado como decía antes te comentaba antes al pie del tambor no al ritmo del tambor es un evento que sí es cierto que comienza con unas carencias y cuando uno pues está también al frente entiende de esas carencias e intenta solventarlas y mejorarlas con el paso del tiempo no es lo mismo un evento que no conoces ahora ver masticarlo y degustar un evento tan importante como es batucada fe en los llanos de aridane y sobre todo en la isla esta parte ahora va a ser un poco más desagradable para ti estoy seguro pero bueno tenía que venir también marco siempre se nos ha quejado y se queda públicamente de la falta de medios para el día a día de la enseñanza de los batucadas demás yo sé que se están realizando y se han hecho algunos intentos por ser parte del ayuntamiento de mejorar toda esa situación en qué nivel estamos bueno aunque sé que no te corresponde a ti el área pero bueno hombre lo bueno de nuestro equipo de trabajo es que nos comunicamos las cosas y un poco estamos todos al tanto a pesar de que cada uno tenga su competencia todos estamos al tanto de lo que pasa en cada concejalía y es cierto que desde hace ya tiempo estamos estudiando y valorando espacios para poder ofrecer a este tipo de colectivos a este tipo de agrupaciones que para muchos es ruido pero para otros también el sonido para ellos es muy importante este tipo de agrupaciones buscando espacios que se adapten a este tipo de necesidades sí porque al final son muchos vecinos los que a lo mejor tiene que ser esa queja de que en reiteradas ocasiones hay ensayos que pueden llegar incluso a molestar pero que bueno lo que comentábamos al principio estamos trabajando para poder buscar una solución porque además incluso podría ser un espacio compartido no sólo para la batucada claro sino para lo que digo yo las compasas de carnaval murgas a lo que sea es algo que puede ser polivalente totalmente ahora nosotros hace cuestión de unos meses hemos inaugurado un espacio que se amarían en suena que un poco también atendiendo a este tipo de agrupaciones en este caso al a la música rock pop funky etcétera donde hemos preparado un espacio diáfano y un espacio diáfano y un espacio diáfano y un espacio de insonorizado que para este tipo de agrupaciones tan tan pequeñas pues estaría bien pero para las agrupaciones como la batucada quizás se queda un poco corto hay que buscar un sitio todavía mayor si se puede no solamente hay una necesidad evidente porque no sólo una batucada la que ya no hay varias que las vamos la vamos la hemos visto perdón y la vamos a volver a ver ahora sí vamos a ver lo de batucada está muy bien para tu cada vez está muy bien dos días y el maestro y el recente hay mucho 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 material que ustedes han visto y yo le repito que todavía falta el año pasado estuvimos también aplastando también pero juventud no sólo va a tocar tú y yo sé que hacen más cositas sí aunque eres un timidito calladito algunas cosas pero de más cosas y quizás muchas veces la falta de tiempo y de comunicación también estamos trabajando y al fin un poco se nos junta todo y lo que intentamos sobre todo no es no sólo comunicarlo sino ejecutar y que las cosas salgan bien en en juventud pues tenemos una programación quizás no sea muy extensa pero sí es con unas bases sólidas de unos objetivos claros para un poco transformar lo que es el paradigma de la juventud en los llanos de heridanes no solamente trabajamos juventud sino también tenemos en el área también educación y también intentamos eso pues coordinar con tanto con la comunidad educativa como con la administración por diferentes proyectos que al final pues tengan ese retorno ese retorno que al final es aportar valor a las personas para que los llanos puedan un futuro sea mejor simplemente eso tiene que ser muy complicado es una consejera de un ayuntamiento relativamente pequeño porque los llanos es el mayor de la isla pero bueno tiene que ser muy complicado poder desarrollar porque la educación es algo hablamos de cultura vale no gastamos dinero a lo mejor en publicar un libro o en hacer un evento pero realmente en juventud que es la que realmente el día de mañana va a disfrutar de todo eso y vamos a seguir creciendo gracias a ello el presupuesto siempre es mucho más reducido siempre más reducido así pero como hacemos para cambiar eso no hay presupuesto reducido sin una buena gestión entonces es cierto es cierto que hombre como supongo que como cualquier concejal de cualquier administración nos gustaría tener mucho más presupuesto para ejecutar actividad y ejecutar proyectos que tengan el retorno que habíamos hablado pero evidentemente sí un poco reducido pero evidentemente sí un poco reducido y tenemos que partirlo en dos pero creo que las cosas se están haciendo bien tenemos un equipo de trabajo detrás que está respondiendo muy bien y es verdad que también hemos ido aumentándolo en base a las necesidades y a las demandas en todos estos años así que la dirección ha sido buena los llanes pasó de no tener esa figura a tenerla ahora con una dotación pues bajo mi punto de vista coherente y para ejecutar proyectos que durante durante el año en coordinación con las otras áreas entonces que creo que está bien bueno estamos hablando y lloramos un poquito la alcaldesa en una perrita más que el chico chico trabaja es que no está de fiesta todo el día que el chico hace cosas hay que apoyar a la gente o que si no vamos mal tú crees entonces que la es que no sé cómo cómo expresarte lo de juventud y educación yo creo que está ligado sí pero podríamos decir que la salud de la juventud y educación que no lo llamo de buena la salud creo que es buena creo que lo que es la salud a lo que te estás refiriendo creo que es buena hay que luchar un poco más para seguir ofreciendo abriendo y dando oportunidades a las personas que se quieran desarrollar el simple hecho de patucada fe o del evento que tuvimos ahora en verano de rap hace que esos jóvenes que muchas veces pues están parados saquen lo mejor de sí mismos para organizar para gestionar para que todo salga bien entonces yo creo que es importante es importante que sigamos apostando por la juventud sigamos apostando a nivel económico también para proyectos incluso con más dotación para que siga teniendo retorno nosotros en educación estamos muy 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 contentos con los proyectos que hemos creado durante estos años entonces hay un proyecto que se llama escuela conectada que como dice el mismo proyecto conecta la administración con toda la comunidad educativa padres alumnos profesorados le damos una serie de herramientas para el desarrollo de los niños para trabajar el bullying la inclusión para diferentes estrategias nutrición etcétera hay muchas cosas planteadas que gracias a pues al esfuerzo de todos y sobre todo al planteamiento que la alcaldesa de los concejales del grupo de trabajo hemos tenido pues se están desarrollando están ejecutando bien y sobre todo tenemos un retorno positivo dame esa cuenta pendiente que seguro que tienes cuenta pendiente que prefiero no prefiero darme tres y así no tenemos problemas cuentas pendientes a este a esta altura de la una apuesta tuya personal que sabes que te va a costar mucho que va a tardar en realizarse son muchas cosas las que queremos hacer no te podría decir a lo mejor cosas puntuales porque es cierto que en su en su medida con el presupuesto que hemos tenido las ejecutado desde el primer momento pero sí que como objetivo a corto plazo si me gustaría pues fomentar a lo mejor un festival una semana juvenil mucho más potente seguir amplificando las actividades que se hacen en los centros y sobre todo seguir abriéndole la puerta a personas que tengan proyectos al final la administración tiene que actuar como facilitador de proyectos y sobre todo pues también ejecutar los proyectos que tenemos en cartera en este momento que nos queda de aquí a final de año y que nos queda destacable porque sigue varias cosas hombre hay destacables pues tenemos ahora en octubre tenemos un certamen que hacemos todos los años en los centros que se llama alcalde alcaldesa por un día nosotros nos vale como indicador de cómo los niños como los jóvenes ven la figura política y sobre todo detectar esas necesidades que muchas veces los adultos olvidamos y que en los niños podemos incluso encontrar después seguimos pues con actividades en la en el día blanco de los llanos de aridanes estamos coordinándonos al final nos coordinamos todos los consejales que trabajamos con personas nos coordinamos para que el producto final sea de todos y sea bueno en navidad tenemos pues una navidad de la joven con diferentes pues conciertos actividades diversas talleres y bueno un poco ha sido así como estamos trabajando estamos como dice como decía el cholo no soy de la lety pero como decía ese partido a partido vamos pues partido a partido e intentándonos ganar todos mira ya que vamos partido a partido tienes tu trabajo tienes tu empresa acaba de ser padre hace muy poco besos a las dos niñas como se te ocurre meterte en esto yo no sé si las personas se meten en la política por vocación no lo sé yo simplemente me quise sumar a un proyecto que no él ya me planteó en su momento un proyecto de transformación un proyecto de aire nuevo y fue lo que me hizo meterme en la en el equipo entonces coordinarlo con todo evidentemente no puedo dejar lo que tengo primero lo primero de toda mi familia segundo mis trabajos y tercero pues evidentemente pues estoy aquí al cien por cien para lo que haga falta y todo lo que yo como profesional y como persona pueda aportarle al municipio de los llanaridad eso eso final como persona que salió del corazón armando yo les digo porque claro yo que suelo estar mucho en la calle también yo veo armando corriendo para todos lados todos días y entonces al final claro esto es un pueblo y nos conocemos todos yo te quiero felicitar ya gracias no es peloteo bueno es mi estilo y además se me da fatal lo del peloteo pero la verdad es que quizás no sea todo lo necesario hay carencias eso es evidente pero te quiero felicitar porque el cambio que yo le he visto en estos tres años a tu área es muy grande en el sentido de que yo no quiero que nadie se enfade conmigo ya no digo que los que estaban antes no hicieran nada no voy por ahí pero se nota una evolución un movimiento se ha generado una una repercusión si quieres que antes no existía no sé si es gracias a ti gracias a la sociedad ya nancy palmera o al grupo de gobierno y ahí te dejo elegir tú ya te dije que antes lo de la medalla lo decidirías tú no yo yo creo que es gracias a todos un poco al final todos tienen que ir sumando es cierto que sí sin que una cosa esté no se da la otra es verdad que tenemos un equipo de técnicos impresionantes tenemos un equipo de gobierno que para mí impresionante estamos trabajando mucho y lo defenderá capa de espada siempre y yo creo que la sociedad los llanos también se da cuenta también se da cuenta y también son receptores de lo que nosotros en el ayuntamiento estamos haciendo entonces creo que es un cúmulo de todo que al final después de debatir en el sé que él sale con la batucada pues estamos con eso que al final sale un producto bueno un producto final bueno así que pues por mi parte muchísimas gracias jorge no gracias de una cosa me encanta hablar contigo hoy a mí también pero yo tengo ganas de seguir bailando ahora seguimos ahí abajo usted no se van con ángeles sigue ya no ella no ha parado nosotros tuvimos que hacer pequeños descalzos problemas quietos ahí bueno la está enfocando bien me dicen que es su mascota la más pequeña de esa show van los piratas del caribe o sea que con ese ritmo que le marcan ya ella vamos a comenzar y nada ya yo estoy deseando que ustedes se alegren en esos sofás a ver nombre de la batucada que es muy complicado dame el nombre de la batucada de breña alta de breña alta de aquí al ladito nada más que no viene muy lejos bueno a disfrutar de batucada gracias estáis contentos con ganas de salir muchas muchas ganas de salir bueno pues mandarle un saludo a la gente y dile que el año que viene aquí claro claro un saludo a todos y el año que viene los quiero todas todas aquí bueno ellos son los segundos participantes ya lo sabéis desde el breña alta que vienen a esta batucada fe y bajo yo te voy a mover un poquito porque te vas a llevar a las niñas que están aquí con este cartel tan bonito pues acompañando a la batucada y y ya lo estáis viendo timbalado de gran canaria ellos están aquí detrás preparados para salir oye se han venido pero que bien preparados habéis venido un poquito pero el organizador aquí el señor director pero qué es exactamente qué representa la mascota de la batucada la mascota de la batucada y tú cómo te llamas él se llama tim y yo me llamo de él bueno desde que aprovecha y saluda a tu gente acuérdate no vuelvo a la palma bueno no sé por qué dices no quiero porque porque no quiero porque no quiero pero tú crees que no puedes ir a los palmeros bueno no va a tener que explicar mamá que llama que el niño no me quiere explicar nada vamos a ver ahí dando las últimas instrucciones a los chicos claro para que estén preparados para disfrutar de nuestra primera experiencia en el batucada fe de gran canaria venir exacto supongo que es una emoción venir de una isla con un carnaval tan grande a una batucada fe en la isla de la palma es un logro tan grande porque llevamos dos añitos y este nuestro sueño lo estamos cumpliendo hoy bueno el sueño ha cumplido estar aquí aunque el caballero de aquí al lado me dice que no quiere volver a la palma y no sé por qué no así si quiere volver bueno a ver si no lo aplican en el camino a ver si te veo el próximo año que voy a ir a por ti el año que viene lo intentamos a ver a ver si cuela no va con la no va con la vamos vamos ¡Suscríbete! 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 Bueno, no se pueden perder las sardinísimas, pero tampoco se pueden perder El Batu Kadhafe ¡Claro! Bueno, a seguir disfrutando, ¿vale? Gracias Gracias por todo Un saludo a la gente de Barlovento Bueno, saludo... hay que mandar un saludo Vamos a ver si no me equivoco, Fafo, Toqueroto y vienen del Hierro. A la gente del Hierro le tengo mucho cariño y yo sé que si me quito las gafas, tú me tienes mucho cariño a mí, Fafo. Porque cada vez que me dejo las gafas puestas... ¿Dicen que a David? No, no, a ver, a ver. A ver, él, tú, yo, él. Vamos a empezar por ti, después voy a por él. ¿Del Hierro venís, no? Sí. ¿Van a dar un pasadito a la Isla de la Palma a disfrutar de lo que os gusta, de las batucadas? Sí, claro, ya que no se inventan venir, a pasarlo bien un rato. ¿Es la primera vez que venís a batucadas? No, ya nos han invitado un par de veces. Y lo pasáis genial, ¿no? O sea que vosotros sois de los que si me invitan, vengo. Claro. Eso le vamos a decir a todos los herreños que los palmeros les invitamos a venir a la isla, igual que ustedes nos invitan a nosotros. Claro, vayan al Hierro y que los herreños vengan para aquí, que es muy bonita la isla. No hay un intercambio cultural, porque claro, esto es cultura y el viajar de una isla a otra también es importante. Yo creo que aproveche y mandes un saludo a la gente del Hierro y bueno, que el año que viene no faltéis vosotros, pero que también vengan muchos herreños a Botecadafe. Exacto, aprovechar y agradecer a la isla porque nos han apoyado y nada, decirles que muchas gracias y nada, esperará que venga mucha más gente aquí y que aprovechen. Bueno, pues un saludito para la gente del Hierro, que le tenemos mucho cariño aquí en la isla de La Palma, que ay, como me gustan las quesadillas, el queso, bueno, tantas cosas que tenéis por ahí. Y la gente, la gente del Hierro me encanta. Bueno, pieza tuya antes que yo, Papo, Caribe creando escuelas, le conocíamos a ayer, ellos vienen de Gran Canaria, nos animaron la tarde y bueno, yo me voy a mirar este instrumento que esta mañana sonaba de maravilla y que yo no sé ni cómo se llama. ¿Cómo se llama el instrumento? Jeremy de La Palma. ¿Pero cómo se llama el instrumento? Un timbal. Bueno, yo te entiendo Jeremy porque yo no oigo nada. Vamos a ver, yo ya te perdono porque yo a veces digo, yo creo que tenemos conversaciones de besugo porque tú me hablas, yo te hablo y nosotros no nos entendemos. Desde Gran Canaria, de La Palma, concretamente de la capital, de la misma capital, uy, vosotros tenéis ahí unos carnavales de maravilla, ¿eh? Precioso. Que los palmeros tenemos que ir a verlos, ¿no, verdad? Por supuesto. Aprovecha e invita a Toda La Palma al carnaval. Toda La Palma va a La Palma, ven. Que ya queda muy poquito para los carnavales, ¿ya sabéis de qué van a ser este año? Si lo sabemos, fantasía y eso pesa para ese día. Bueno, 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 ya vamos animando la cosa. Lo que está animado hoy aquí, no me lo podrá desnegar, es el vato cada fe, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Mucha ilusión este año porque es la primera vez que venimos y vamos a dar la nota y a participar y a disfrutar un montón. Bueno, la nota la habéis dado desde que llegáis a la Isla de La Palma, lo habéis hecho esta mañana y lo vais a hacer ahora. Y yo, como quiero que lo hagáis, me voy a ir. Dale un saludo a la gente de tu tierra. Saludos, mi gente. Bueno, y aquí los dejo con ellos, ¿van a arrancar ya? ¡Gracias! 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 Bueno, yo creo que aprovecha e invita a los palmeros para que vayamos a una isla tan maravillosa y seguro que a disfrutar de una fiesta estupenda. Estupendísima. La verdad que sí, que todos deberían de ir a ver aquello un poquito y disfrutar un poco de esa fiesta tan bonita. Unas fiestas que hacéis con mucho cariño, con mucho amor. Yo supongo que esta va a tocar a formar parte también de la fiesta. Sí, claro, como no. En algún momento, ¿no? En algún momento, seguro. Bueno, pues que tengan mucha suerte, que disfruten de la fiesta y un saludo a los gomeros. Ay, ya yo quisiera ir con ustedes un ratito para allá de fiesta, con lo que a mí me gusta, un traje de maga y una romería. Chao. Muchísimas gracias, señora. Igualmente. A disfrutar en la tarde. Muchas gracias. Bueno, seguimos en el Batu Cadáfé, pero tenemos que hablar de todo lo que pasa en Canarias. ¡Gracias! ¡Gracias! Tú, como siempre, Fafo, aclarándome los nombres, Zambada y la de Gran Canaria. Estuvimos con ellos ayer y hoy ya están aquí preparados. Guapísima la mamá, que ayer hablaba con el niño. Hola. Sí, hola. Gracias por lo guapísimo. Hombre, cuando uno está guapo, está guapo. Gracias. Hola. Hola. Tú también estás guapo, ¿eh? Gracias. A cuidar a mamá, ¿vale? Nos vamos a ir un poquito para atrás porque, claro, quiero hablar con algunos. Mira, te va a tocar a ti. Mira. Porque tú que estás aquí todo el día mandando, ahora voy a mandar. Y a ti te toca hablar. Vale, sin problema ninguno. Si hay que hablar, se habla. Pero te hacemos quitar la capa porque este señor es muy malo. Dicen, mmm, para ver las caras detrás de esas gafas mucho mejor. De Gran Canaria, bienvenido. De Gran Canaria, propiamente de Telde. De Telde, ay, qué sitio tan bonito. Nuestro primer año, nuestro primer año aquí en Albatucafés y a darlo todo, una experiencia genial. Pero me vas a decir que te hemos tratado bien, no me digas que no. Por supuesto, vamos, la gente encantadora, vamos. Y la organización, agradecer todo este evento genial. O sea que el año que viene, si os invitan, repetid. Por supuesto, por supuesto que repetiremos. Por supuesto. Bueno, yo voy a estar muy pendiente de esa repetición y de esa avenida de una comparsa, de una comparsa, perdón, de una batucada de Gran Canaria que hoy me estoy liando. Yo no sé yo si es el calor, si es el estrés, si es los nervios, si es el sonido de la música que me tiene un poco en el aire. Sí, te tiene a tope, el sonido lo pone a tope a todo el mundo. Bueno, lo voy a dejar porque la organización está ahí diciendo, venga, tenéis que arrancar, ellos arrancan y nosotros, Pafo, los, les seguimos. ¡Gracias! Yo, Pafo, tengo que decir que leo Atenya, de Lanzarote. Yo no sé si estará bien pronunciado o no, o si alguien me va a corregir por aquí detrás. Porque, claro, está mal nombrar una batucada y no hacerlo bien. ¿Cómo se llama? Atenya. Uy, menos mal, no me he equivocado porque yo decía, a ver si no lo estoy diciendo bien. Porque, claro, como ya yo estoy un poco mayor, pues a veces, a veces me olvido de las cosas. A ti no te pasa porque tú tienes muy poquita edad, pero ya verás, ya verás cuando llegue a la mía. ¿Cómo te llamas? Claudia. Claudia, ¿contenta de estar en la isla de La Palma? ¿Eh? ¿Contenta de estar aquí en La Palma? Sí. ¿Has disfrutado mucho de estos días? Sí. Bueno, estás preparada para salir, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías a los niños que nos están viendo para que se animen y se apunten a una batucada? Que si les gusta tocar, pues que se apunten. ¿Que se lo pasan bien? Sí. ¿Te diviertes mucho? Sí. Vamos, no te pierdes fiestas ni carnaval tú, ¿no? No. Pues yo creo que me voy a apuntar. Vale. No sé en cuál de ellas, pero tú, si me hay un huequito en la tuya, ¿me dejas? Sí. Bueno, pues fíjense, más Lanzarote que tendría yo que ir a ensayar con esta niña maravillosa. Mándale un saludo a la gente que te está viendo allí. Vale, saludo. Bueno, saludo a la gente de Lanzarote. Vamos a hablar con uno de los adultos por aquí. Pero vamos a ver, pero vamos a ver esto, ¿esto qué? Haciendo competencia. Hombre, claro. No os perdéis nada, ¿eh? Pero tampoco os perdéis las imágenes de lo que vivís. Claro, claro, claro. Una experiencia y hay que tenerla aquí, el recuerdo y... Vamos a hacerte una cosa, nos vamos a poner aquí mi compañero cámara y yo y te vamos a regalar un saludito porque, claro, yo estoy cansada de salir en la tele, pero que mi compañero no salga nunca. O sea que, Fabo, te ha tocado. Bueno, ya tienes una primicia. Claro. Te lo digo, él no sale nunca. Bueno, pues nada. Mándale un saludo a Lanzarote. Bueno, pues un saludito a toda la isla y aquí estamos para representarla y... Y contentos, ¿no? Claro, contentísimos. Bueno, pues los voy a dejar arrancar porque pitan por aquí y eso a mí me suena a árbitro de fútbol porque en mi casa lo había. Y ya los veis aquí, ellos son de Autaca, vienen de Tenerife y como veis la directora da órdenes. Si usted hace así, ¿qué hacen ellos? Eh... Si yo hago así, hacen así, mira. Y si hago así... Ah. ¡Qué importante me siento! ¡Hola, hola! ¡Esa va a tu cava! ¡La Autaca! Cuéntame un poquito, ¿de Tenerife pero de qué zona? Somos de la zona de Buenavista del Norte y en Añaza también estamos ensayando. Empezamos ahora en diciembre del pasado año. Pero bueno, ya es de una zona muy bonita. Hombre, de las mejores de Tenerife, no es porque sale de ahí. Pues lo podemos decir porque nos apetece además, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Es ideal para ensayar. ¿Cómo estás pasando estos días aquí? Pues la verdad que súper bien, contentos porque vinimos en el Batufés el primer año y no hemos vuelto desde entonces y la verdad que estamos muy contentos de blogger. Bueno, pues no dejéis de venir, volvéis el año que viene. Ah, no, ya volvemos ya, a tope. Bueno, ya volvéis, o sea, me voy a ir, pero ¿tienes sueño? ¿Te estás ahí desmayando? No. ¿Cómo que no? Casi, casi que te pillo. Pero no te he pillado porque el cámara no ha andado listo. ¿Cómo te llama? Alota. Bueno, pues dale un saludo a la gente de Tenerife que nos está viendo a través de Mirame Televisión. Hola. Y el próximo año, ¿dónde? ¿En Batufada Fe? Sí. Claro, nos voy a dejar porque tienen que arrancar Pafo y es que esto no para, el ritmo es así. ¿En Batufada Fe? ¡Vamos! Ya no tenemos descanso, Pafo, esto es Asil, Batufada Fe, alegría, marcha y diversión, como la que nos va a dar ritmo sureño desde Tenerife. Tengo que decir que adoro esta isla, bueno, en la que he vivido 18 años, tengo una hija lagunera y me une mucho a la isla, esa maravillosa hermana Tenerife. Y aquí tengo a muchos tinerfeños. ¡Hola! ¿Cómo estás? Que me da vergüenza. Que me da vergüenza, pero ¿cómo te va a dar vergüenza? ¿Pero a ti también te da vergüenza? A ver, más o menos. Más o menos. Pero bueno, esto se pasa con un poquito de alegría, porque, oye, a mí me diría más vergüenza tener que hacer todo lo que hacéis vosotros en el camino. Bueno, la verdad es que sí, hay que tener muchas ganas de tocar, la verdad. Bueno, hay que tener muchas ganas de tocar y vosotros lo habéis traído aquí a La Palma, ¿no? Claro. Para algo estamos aquí. Para algo estáis aquí. A ver, pero no vamos a hacer, aunque sea, un saludito a la gente que está en casa, que nos está viendo a través de Mírame Televisión. Un grito ahí de guerra de esta batucada. ¡Sureño! Pues con ese grito de guerra, con esa vergüenza que me da por aquí. Y con el ritmo de la música, que nos vamos, que arrancamos. ¿Cómo te llamas? Julieta. Ay, Julieta, con ese nombre tan bonito y que no quieres hablar. Saluda a la gente que tienes allá. ¿A quién dejaste allá? ¿La familia? Sí. Bueno, pues dile que estás bien aquí en La Palma, que te estamos cuidando bien. Sí, sí. Ay, es que Julieta pensaba, y a la señora se va. Pues no, no me iba. Adiós. Adiós. Y seguimos con la isla de Tenerife. Ellos van a cerrar este pasacalle, Lucileiros. Ay, qué nombre tan, a veces complicado me lo ponen para una señora de mi edad, siempre lo digo. Y aquí tengo a esta batucada. Tengo que decir que no es la primera vez que os veo por aquí, que vosotros sois de los que repetir, 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 como que no habéis faltado a ninguna. Sí. Ya está ahí preparando el carnaval, supongo esto se sirve de ensayo, ¿no? A tope, a tope, sí. Esto siempre nos solemos preparar cositas nuevas para aquí, para estrenarlos aquí. De hecho, vamos a tener un tema nuevo también en escenario, y ya luego nos sirve para eso, para seguir con el ritmito, para cuando llegue el carnaval, disfrutar, sobre todo disfrutar, no romperlo, sino a disfrutar. Yo quiero que desde esta batucada fest de este año, de la 2018, le manden un saludo a toda la isla de Tenerife, le diga que merece la pena venirse un ratito aquí a la isla de La Palma, y que cómo no, iremos a los carnavales de Tenerife, pero por favor, algún carnaval aquí a La Palma también hay que venir. También, también te habría falta, pues nada, invitarlos a eso, a que visiten la isla, que es una pasada, es súper guapa, la gente aquí es muy, muy, muy dada con uno, y nos acuerden siempre muy bien, disfrutar del carnaval, disfrutar de sus vistas, en fin, de todo, su gastronomía, todo, todo en La Palma es 100% guay. Muchísimas gracias por, con esas palabras, me voy a despedir de ello, no quiero añadir nada más, porque es que, claro, me estoy poniendo yo tan orgullosa así, con eso que me ha dicho tan bonito, que casi yo voy aquí a pecar y decir, ole, ole y ole, pues nada, cerrar este pasacalle, y nos vamos a ver ahí pronto, en esa plaza, donde va a haber esa gran tamuera, morada, donde vamos a disfrutar de todos ellos, y donde vamos a vivir un momento de emociones, prepárense en el sillón, porque de esta, yo creo que si no bajas el sonido de la tele, mira que lo vengo advirtiendo durante todo el programa, vamos a vibrar. ¡Gracias! Cuando ya están todas las batucadas en el centro de esa plaza donde estuvieron esta mañana, ensayando, Badacatún va a salir desde un rincón, ellos no saben de dónde vienen, nosotros ya estamos con ellos, estamos aquí viéndolos un poquito, y claro, pues yo tengo a Marcos, el director perdido, pero ¿por qué voy a hablar con el director? Si es que se lo tengo prometido a todas ellas, pero ¿para qué corre? Hoy traje tenis, y me estaba preguntando esta mañana, ¿ trajiste tenis de o no? Pues si los traje. Sí, me parece muy bien, pero corre detrás de los otros, corre. Corremos, corremos, ¿por qué nos vamos? Sí, nos arrancamos. Sí, sí, sí. Ya vamos de fiesta. Sí, ya nos vamos de fiesta. Vamos, corre, que vienen, todos callados. Esto hay que colocárselo bien, Marcos. Bastante bien, si no se cae con los saltos y los brincos. Vamos un poco pillados de tiempo, nos ha hecho correr, casi, casi matamos al cámara, pero bueno, vamos a morir de alegría y de ritmo con esta batucada Badacatún y con Samba de Corazado que la tienes detrás. Yo solo quiero que dejes un mensaje a todos los que nos están viendo y bueno, que nos cuentes un poco cómo estás viviendo vosotros desde la organización este evento. Viviendo al 100%, yo creo que todavía están a tiempo de venirse a la plaza y tocar con nosotros y disfrutar con toda esta batucada y este gran festival que tenemos aquí en Los Llanos Heridanes. Bueno, pues te vamos a dejar porque yo no lo voy a retrasar, quiero disfrutarlo con ustedes. Y Fafo, prepárate porque esto arranca y nosotros sí que vamos a correr. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a nosotros! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! Hoy continuaremos nuestra serie de programas especiales El Paso, Corazón de La Palma dedicado a este gran municipio y nada mejor para ellos que celebrar las fiestas trienales de la bajada de la Virgen del Pino Así que los invito a que me acompañen a disfrutar de esta mágica y maravillosa romería ¡La barriga no me la saques! ¡Vete la barriga para adentro! ¡Gracias! ¡Gracias chicos! ¡A disfrutar ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! El patio de de Cipriano El patio de Cipriano ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Están bien surtidos Están bien equipados ¡Venga chicos a disfrutar! ¡Gracias! Mi madre como está la gente! Todas las carrozas bien equipadas como tiene que ser La gente está tranquilita pero cuando pase una hora o un par de horas la gente va a estar un poquito más alborotada seguro que sí con vino y con buena comida imagínense ¿Cómo es? ¿Qué pasó? ¡El chicharrón! Los chicharrones que nos falten ¡Mmm! Aquí es que esperan las carrozas que son muchas a que pase la virgen para seguirla hasta el centro del pueblo Estos sí son inteligentes ponen la tunera aquí para que nadie se arrime para que se piquen el pompi por aquí vamos a ver Fernando la idea de la tunera es tuya ¿no? Sí ¿Por qué lo hiciste? Porque se están acabando ¡Qué malo eres! ¿Qué malo eres? Y el cabildo no hace nada ¡No hace nada! Vamos por aquí a ver ¡Ay mi madre! Aquí se hay de todo Aquí hay de todo Marina ¿Tienes la carroza? ¿La carroza? La carroza bien preparada Sí señor Una semana Es cacho Tenemos cacho Tenemos papas alugadas Tenemos huevos oscuros Tenemos hígado con mojo Tenemos tortilla Tenemos empanadillas Mi madre Tenemos de todo De todo Y como ven aquí viene la virgen y de aquí en adelante las carrozas las siguen hasta el centro del pueblo Andrés Carmona primer teniente alcalde y más cosas Bueno cosas de cultura obras, patrimonio y más que hay por ahí más responsabilidades Andrés Aquí empezó todo la historia de la Virgen del Pino en el Pino Sí Lo que celebramos en estos días en estos meses es realmente la festividad de Nuestra Señora del Pino que como bien dices comienza en este Pino conocido también como Pino Santo de la Palma en donde en el momento de la conquista uno de esos soldados Alonso Fernández de Lugo coloca una pequeña imagen de la Virgen del Pino Después estuvo lo que va quedando de este hueco y ahí estuvo hasta 1878 que es cuando se hace la primera capilla pequeña capillita que es aquí donde estamos que es aquí donde estamos que hace pues cuestión de como dos meses dentro de los trabajos de recuperación del Pino de la Virgen que han sido unos trabajos muy complicados pero que tratábamos por todos los medios de salvar ese Pino de la Virgen Rescatar al Pino amigo rescatar al Pino que lleva mucho tiempo aquí y queremos que siga más tiempo sin oxígeno sin las condiciones que se necesitaba y que bueno que hace cuestión de como de un mes han terminado estas obras para mantener este Bien de Interés Cultural de Canarias que así está declarado y el Pino Canario más antiguo del mundo entonces tiene valores no solo eso sino esos patrimoniales históricos y culturales que lo hace Naval para la declaración de Bien de Interés Cultural y sobre todo para preservarlo para las próximas generaciones bueno pues dicho esto nos vamos a cocinar de acuerdo vamos a hablar de la romería que ha sido impresionante ya hoy es unos días después de la romería porque yo me la cosé completita y yo vi que tú también pero nos vamos a ir hasta el plató y vamos a cocinar de acuerdo perfecto bueno por señor Andrés ya estamos aquí a hacer lo que más por lo menos me gusta a mí que es cocinar vamos a preparar amigos un pollo que lo tengo por aquí ya adobado con jugo de limón jugo de naranja y las chalotas chalotas enteras dentro pimentón de la vera un poquito de vino blanco sal nada más tengo por aquí tomate tomate triturado tomate natural leche de coco jugo perdón jugo de manzana o sidra en este caso es sidra consomé de pollo un puré para acompañarlo de boniato solamente pimiento italiano sal y un poquito de perejil que te voy a tener por ahí bueno comenzamos Andrés vamos a poner esta maravilla que es oleoteide el aceite de canarias oro líquido amigos búsquenlo pruébenlo porque se van a quedar enganchados a él bueno vamos a poner ya tiene su sal y todo aquí lo que vamos a hacer es dorar dorar el pollito son contramuslos pero pueden usar muslos contramuslos lo que ustedes quieran Andrés dígame la bajada de la vida probablemente el evento más importante de estas fiestas trienales del paso sí que le da motivo y razón a todas las fiestas fue porque ya pasó amigos fue un verdadero éxito yo estuve ahí de verdad que fue un verdadero éxito ahí todos ustedes arrimaron se arrimaron el hombro y estuvieron luchando para que ese día fuera especial yo creo que así lo fue ¿cuántas personas más o menos asistieron? estamos hablando de un entorno unas 30.000 personas es un poco complicado calcular porque no es un espacio o no no son personas en quieta sino en constante movimiento en un en un trayecto de unos 5 kilómetros y medio y eso hace que que sea muy complicado estamos hablando no sólo también de personas sino en torno a unas 240 carrozas y carritos que hace un poco complicado a la vez que divertido pues bueno esa esa tradicional romería como te decía es la que justifica estos 52 días de fiestas que hemos tenido sí yo te vi a ti sudando la verdad que te vi ahí y sudando involucrado en el tema a ti y a muchos también de la administración es importante porque ese día tiene que salir bien claro es que estamos hablando de 30.000 personas en movimiento y que todo fluya es lo importante sobre todo para para que eso se dé en esas condiciones se dieran las condiciones que se dio siempre hay pues bueno complicaciones estamos hablando de que de la cabeza de la romería a donde va la virgen a la última carroza pues estaba en torno al kilómetro y medio o algo más en algunos momentos estamos hablando de como te decía personas en movimiento y eso hace que esos salarios se acorten en determinados momentos y por un por camino un tanto muchas veces en algún momento algo más complicado para las carrozas porque si alguna subida y demás entonces hay muchos elementos que hacen que en determinados sitios estemos muy muy pendientes y sobre todo darle esa continuidad a la romería para que todos fuesen estuviesen lo más cerca unos a otros y no perdiese ese ritmo la romería porque estamos hablando amigos de cuántos kilómetros sobre 5 kilómetros y medio de romería bueno la primera parte de la romería pues bien sale de aquí hasta la Casa de Carmen esa es la primera parada a partir de ahí bueno ya se van sumando o pasa por la zona de las carrozas y es verdad a partir de ese de justamente ese momento que lo que nosotros consideramos ya romería en sí cuando arranca la virgen subiendo y con todas esas carrozas los grupos los determinados grupos folclóricos que hacen pues bueno que esa romería sea pues divertida y sea también pues una considerada una de las mineras de Canarias yo si me permite yo creo que es la mejor de Canarias yo de verdad no soy no soy objetivo pero así no es que lo digamos nosotros sino que así también está considerada y después ir por la por la calle que incluso también los vecinos claro aprovechan y decoran también las casas con bien decoradas esta fiesta no es una fiesta que sí se organiza pero en definitiva la hace el pueblo la hacemos todos y desde esa persona que participa en la romería al que pues bueno incluso pues decora esas casas de esa particular manera mostrando esas tradiciones esas costumbres todos esos elementos que que forman parte de nuestro pasado que se muestran ese día como una una joya bueno son verdaderas joyas en muchos casos pues bueno eso se muestra se decoran esas casas y forman un elemento fundamental también en la romería estamos hablando de un trayecto de casitas yo creo que es encantador y bueno en definitiva es una suma una suma de muchos elementos que hacen que la romería sea como es y sobre todo segura yo desde aquí pues yo creo que creo no agradecer a los medios de seguridad a todos sería complicado irlos nombrando a todas las personas que hacen posible o que hicieron posible que la romería se diese como como se dio pero a todos a todos los medios de seguridad a todas las personas que asistieron al personal del ayuntamiento que pese a que llevamos ya varios días de de fiesta y están agotados pues bueno han estado en todo momento haciendo posible la fiesta y sobre todo haciendo muchas veces cosas que no se ven porque muchos actos para que funcione para que esté bien pasan desapercibidos ese trabajo ese inmenso trabajo que está detrás y que cuando es un día vale pero estamos hablando de muchos días incluso tres y cuatro actos al día y eso ha sido muy complicado ha sido muy complicado si fácil no es bueno Andrés si vamos a hacer un paréntesis eh señores fácil sencilla sabrosísima pocos ingredientes especias casi ninguna casi ninguna va a ser natural y sabroso estupendo importante que no se nos dore demasiado el pollo que coja colorcito un colorcito como este que ustedes ven aquí lo ven por eso llevo rato aquí dándole vueltita porque no quiero que se me dore demasiado porque después a la hora de emplatarlo me va a quedar demasiado feo bueno lo vamos a retirar puse unos pimientos italianos pimientos rojos vamos a ponerlo aquí en el calderito y vamos a introducir a ponerle los demás añadirle los más los otros ingredientes ponemos este pimientito aquí dentro fíjense que fácil ponemos por aquí vamos para allá esto ya casi lo tenemos ponemos las chalotas enteritas aquí dentro ponemos el juguito recuerden que aquí hay jugo de naranja jugo de limón un poquito de vino blanco voy a ponérselo todo ponemos el tomate ralladito o triturado sin la piel muy importante bien de tomate un ingrediente importantísimo sidra o jugo de manzana un poquito de consomé de pollo leche de coco o crema de coco que no hay excusa la tenemos ya en cualquier supermercado tapamos tapamos bajamos el fuego y dejamos que se nos cocine yo calculo unos 15 o 20 minutos que se nos cocine que se nos cocine el pollo que reduzca la salsa rectificamos de sal y pimienta y esto falta poco más el toque final y listo si te parece esperamos un poquito perfecto y volvemos ya casi al final cuando esté el plato ya casi para servirlo perfecto perfecto más de 40 años al servicio de los canarios nos avalan aunamos tradición e innovación producimos exportamos importamos distribuimos y vendemos fruta y productos hortícolas estamos presentes en diferentes mercados a través de nuestros centros en La Palma Tenerife y Gran Canaria amantes de las buenas costumbres y del buen hacer cuidamos nuestra producción propia y trabajamos de la mano de los mejores profesionales para llevarte como siempre la calidad directamente de la tierra a tu mesa Palmafrut ¡Viva la Virgen del Pino! ¡Viva! los olores para la Virgen bueno un poquito de pimienta y el toque final que era una sorpresa que no quería decírsela que la tengo por aquí aquí tenemos pan frito pan tostadito con almendras tostaditas también mitad de pan y mitad de almendritas las ponemos en un mortero o una picadora y tenemos esto que se lo vamos a poner cinco o diez minutos antes que nos va a pesar y nos va a dar también ese crujentito de la almendra lo ponemos aquí dentro la salsa se va a terminar de espesar y le va a dar un toque sabroso y bonito bueno lo vamos a dar cinco minutitos más ah y el pimentón un poquito para darle también un poquito más de de color a esta salsita ven como ya cambió todo estupendo llega aquí llega aquí amigo mío también la influencia de los grupos folclóricos en estas fiestas ha sido importante si al final es como el plato que estás haciendo si tienes unos buenos ingredientes y en este caso pues bueno vamos a hacer la comparación hemos tenido colectivos llámese agrupación folclórica como la nueva la banda municipal de música la coral nuestra señora del pino y otras tantas agrupaciones que sería un poco complicado nombrarlas a todas son las que realmente pues hacen también la fiesta sin ellos pues todo esto no tendría no tendría la dimensión que tiene pues desde aquí agradecerles ese esfuerzo porque estamos hablando que al igual un espectáculo de una agrupación puede durar una hora o algo menos pero detrás de esa hora lleva infinidad de horas de espacios de tiempo de tiempo quitado a las familias que lo hacen de esa manera pues bueno altruista y con el sentido también de hacer grande unas fiestas al pino como así como están siendo estas pues yo de aquí agradecerlo aparte de lo que usted decía toda esa cantidad de personas en medios de seguridad en definitiva cientos de personas que están detrás de unas fiestas que como no podría ser de otra manera darles las gracias y reconocerles ese esfuerzo y ese trabajo que hacen a lo largo del año pero que se hace quizás se ha hecho más visible a lo largo de estos días pues muy bien toque final un poquito de perejil cilantro lo que a ustedes les guste y apagamos el fuego traemos el platito de presentación don Andrés por favor para que hagas algo por verlo hoy no he hecho nada hoy no he hecho nada bueno tenemos por aquí el puré es un puré de boniato simplemente boniato es a cocinar como las papas le escurrimos el agua las escachamos un poquito las escachamos y le ponemos un poquito yo le puse un poquito de aceite de oliva y un poquito de mantequilla nada más y así mismo ponemos aquí un montoncito ponemos aquí otro montoncito vamos a buscar una cuchara limpia ponemos por aquí el pollito mezclamos bien el perejilito y ponemos aquí encima uno por aquí y el otro por aquí que pueden utilizar cebollita sí un poquito de cebollita también picadita al principio también nos sirve que en vez de pimiento italiano pimiento morrón como tú me dijiste antes cuando estábamos esperando que se cocinara pues también puede ser limpiamos el plato muy bien y ponemos un poquito de salsa que tiene una pinta espectacular ponemos por aquí una chalota otra chalotita por aquí encima una tirita de pimiento y un poquito de salsa por encima por encima lo tenemos unos frotes tengo por aquí de lentejas vamos a ver si no se las lleva el viento y ponemos por aquí estando aquí es inevitable la brisa o sea que siempre hay que contar con ella lo tenemos sencillo fácil de hacer natural aquí en homenaje a la virgen del pino y a esta enorme y tremenda romería bueno pues en homenaje a la virgen del pino y no queda sino ahora esperar tres años para volver otra vez en romería la virgen del pino hasta nuestra iglesia de la señora de bonanza cinco kilómetros cinco kilómetros casi seis kilómetros de una tremenda romería sí de emociones de una romería donde las emociones el encuentro que es algo también fundamental en esta fiesta el encuentro de vecinos amigos y familia es fundamental y yo creo que es también ese nexo de unión entre entre todos para pues bueno hacer celebrar esa bajada y ya empezar a pensar en la próxima que si Dios quiere y nos da vida y salud para poderla disfrutar de la misma manera o mejor si cabe que esta sí señor vamos a celebrar vamos a brindar y amigos recuerden dentro de tres años no se lo pierdan venga porque viene gente de toda Canarias de la península incluso hasta de fuera de España sí sí de Venezuela mucho mucho mucha gente bueno pues espero que hayan disfrutado tanto el programa como lo hemos hecho nosotros con esa batucada fe en los llanos de aridanes con esa entrevista que jorge pino hacía tan amablemente con armando recuérdame el apellido jorge armando a costa consejal de educación y juventud del ayuntamiento de los llanos de aridanes y también con esa receta de carlos denis nos recuerda con quien estuvo jorge Andrés Carmona yo vengo de apuntador hoy lo de Armando lo de Andrés lo puedo entender el concejal de cultura del ayuntamiento del paso pero lo de Armando Acosta no lo puedo entender porque si no te acuerdas de tu segundo apellido vamos muy mal vamos muy mal la gente sabe yo creo que se ha dado cuenta que soy tremenda para cambiar los nombres los apellidos y los cargos de la gente y algún defecto tenía que tener algunos creo que el cámara está quiere apuntar alguno de los míos tranquilos ya lo sabemos bueno ya lo sabemos que nosotros siempre discutimos un poco en el programa de que realmente discutimos la vida real y trasladamos muchas veces esa ese rifirrafe aquí a la pantalla jorge pero lo que no vamos a olvidar lo que no lo vamos a discutir es una realidad que hemos la que hemos hablado durante todo este verano es la prevención de los incendios en nuestros montes este año la campaña tenía como punto central si tú si el monte arde tu casa arde yo creo que un ejemplo es clarísimo el que tenemos a nuestras espaldas aquí en el paso esa zona de barrial alto donde las casas pues prácticamente están dentro del monte y claro para que eso no suceda qué debemos hacer te acuerdas no 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 pero que ahí voy yo ahí voy yo de eso seguro que no te has olvidado me va a devolver la pregunta distancia entre árboles bueno la distancia entre árboles si te venían estar bien podaitos habría que tendrían que tener tres metros entre árbol y árbol y entre copas entre copas tres metros también altura que altura deja que los árboles crezcan alrededor de la casa 15 metros limpito limpito hay que nosotros estamos haciendo un plan broma pero vamos a en serio debemos mantener pues esos esos huertos acercaditos que tenemos alrededor casa que aquí limpio que no tengan nada seco que no tengan nada que pueda provocar ninguna combustión y ya luego respetar cuando vamos a zona de monte de evitar primero hacer locura y luego pues cumplir las normas está rico tal y como se dice y nos evitamos problemas que no queremos en nuestra isla y en ninguna de las islas ya no sólo problemas sino una realidad o sea el eslogan de si el monte arde tu casa arde es totalmente cierto pero aunque en el supuesto caso que no hubiese ninguna casa alrededor es igual el monte es nuestra casa tenemos que cuidarlo y tenemos que protegerlo bueno pues con ese cuidado con esa protección con esa reflexión yo creo que nos deberíamos de ir sobre todo porque si seguimos estoy yo aquí vamos a seguir discutiendo muy mal muy mal muy mal no cobro este mes tampoco él siempre nos dice lo mismo no cobra pero di que eso es mentira porque nos van a mandar una inspección de trabajo es mentira es mentira cobro muy bien muy bien un dinero alto lo mismo tampoco te pasé que nos mandan haciendo cobro los justitos lo necesario para comer la barriga grande de la que ya pueden sacar conclusiones bueno para comer y ahora más con carlos en el programa que está bien me gusta la idea de carlos bueno nos vamos nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana les esperamos como dice jorge pasamos listas pasamos listas estén todos que no se me despiste ninguno hasta la próxima semana y ah Gracias por ver el video